Sancho Confíamos, ¿ya estás? Sancho Sancho Un experiente municipio Ahí se ve de Pasita de Mendes Ahí se ve, ¿no? Hicieron letras Llegamos a San Lorenzo La Tarija ¿No dicen nada? Ya Aquí en la noche es el La Tarija La Tarija La Tarija La Tarija Los orales La Tarija Estampado As boot Sean El Camino de la Muerta 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 Llegamos Rastata Llegamos Al otro jurina Que belleza Llegamos 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 La campana de consumo. Observe, así son los cercos aquí en Tarija. En todas las zonas de Tarija. Los voy a bajar y les voy a mostrar algo más. Ya se ve. Los cercos de Tarija. Allá al fondo no tenemos la cascada. Pero nos vamos a Markkiri. ¿Ves que están peleando Chango? Seguimos el camino en el que hemos llegado. Llegamos a la entrada de Markkiri. Allá lo encontramos. Y nos vamos al fondo. Y nos vamos al fondo. Ahora ya está el Markkiri. Lo vamos a conocer por primera vez. Como ven, ahí está el letrero. Chorro Markkiri. No sé cómo vive la gente aquí en Tarija. ¿Pueden ver ahí? Por aquí se va al chorro. Por aquí se va al chorro. A bailar sapucay. A bailar sapucay. Encontramos una flor rosada de esta. Pirulay de nuestra guía. Continuamos el camino por ese letrero. Ahí está Rasta. Nuestro pirulay está hecho tira. Creo que ya vamos a llegar. Escuchamos algunos sonidos. Ahí lo tenemos a Markkiri. Hemos llegado por fin. Como este lo sé. Bueno, ya estamos llegando. Al fabuloso Markkiri. De camino nos lleva directamente. Al fabuloso Markkiri. Ahí está. 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 Qué maravilla. Whoosh! Eso es lo que ya levantó. Miren esto. Ya lo tenemos ahí. A ver PeopleC tab there. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.